Sean bienvenidos a las historias de Lilith Bienvenidos a todos una vez más Estamos acá reunidos para escuchar otra historia de este increíble autor que nos pone los pelos de puntas Así que, bienvenidos y comencemos Hoy leeremos El color que cayó del espacio Hacia el oeste de Arkham, las montañas se levantan indómitas y en sus entrañas se entreabren valles poblados por tupidos bosques que nunca han conocido el hacha Si se mira más en detalle, pueden descubrirse estrechos y humbrosos barrancos donde los árboles cobran formas tortuosas al borde de pintorescos arroyuelos cuyas aguas jamás ven los rayos del sol Sobre las laderas más suaves, en medio de las rocas aparecen algunas antiguas granjas con sus casitas recubiertas por una espesa capa de musgo que parece ocultar los viejos secretos de la Nueva Inglaterra Sin embargo, ha transcurrido mucho tiempo y ahora todas las casas están abandonadas sus chimeneas se derrumban y los parantes de madera se simbran peligrosamente bajo el peso de los techos a dos aguas Los primitivos habitantes de aquellos parajes decidieron abandonarlos y la nueva camada de colonos que vino a reemplazarlos tampoco pudo arraigarse En primer término fueron canadienses franceses luego italianos y más tarde polacos Todos terminaron marchándose No los pujaba nada que se pudiera ver, oír o palpar sino algo impreciso que flotaba en el ambiente Para decirlo de algún modo el lugar no inspiraba nada bueno y las noches allí no permitían sueños plácidos Tal vez sea la mezcla de todo esto lo que repele a los colonos extranjeros El anciano Ami Pearce jura no haberles confiado absolutamente nada de lo que sucedió durante aquellos años extraños Si bien hace ya mucho tiempo que su cabeza no funciona del todo bien Ami es la única persona de los alrededores que todavía se anima a hablar de aquellos días Su casa se encuentra muy cerca de la campiña y de los caminos más transitados de Arkham Tal vez sea esto lo que fomenta su locuacidad Antiguamente había un camino que se abría paso entre montañas y valles llegaba directamente hasta donde se encuentra el yermo maldito pero como la gente dejó de utilizarlo se trazó una nueva ruta que dibuja un amplio rodeo hacia el sur Restos del antiguo camino se conservan aún entre la maleza invasora y continuarán persistiendo incluso una vez que media hondonada sea cubierta por las aguas del nuevo pantano En ese momento se habrán cegado los sombríos bosques y el yermo maldito estará sepultado en el fondo de unas aguas azules que reflejarán el firmamento En ese momento los secretos de aquellos inquietantes días habrán empezado a hacer un todo con los secretos que anidan en las profundidades hacer un todo con las recónditas leyendas del mar inmortal hacer un todo con los enigmas aún no develados de la tierra primigenia Al recorrer aquellas montañas y valles para trazar los planos del nuevo pantano me advirtieron que me encontraba en un lugar maldito Lo oí en Arkham pero como se trataba de una ciudad de esas por las que suele circular todo tipo de cuentos de brujas pensé que el mal del que hablaban seguramente sería una de las tantas historias que las abuelitas contaban en voz baja a los nietos Incluso la propia denominación Yermo Maldito me sonaba como algo teatral y no sabía cómo habría ido a formar parte del acervo folclórico de gente tan puritana Más tarde, al tener ante mi propia vista el tétrico dédalo de barrancos y cuencas montañosas situado hacia el oeste comprendí por qué aquella comarca había sido aureolada por el misterio desde épocas inmemoriales Vi aquel paisaje a pleno día pero no pude desprenderme de la sensación de que la sombra era parte importante de aquel conjunto Los árboles estaban unos junto a otros y sus troncos eran de un grosor infrecuente en Nueva Inglaterra El lugar estaba impregnado de un denso silencio y el suelo, en los escasos puntos donde podía verse era esponjoso debido al musgo que lo cubría y a la capa de hojas que año tras año se descomponía infinitamente En los espacios, no forestados naturalmente en especial a lo largo del viejo camino se veían granjas no muy grandes que aprovechaban declives adecuados de la ladera En ciertos casos, todos los edificios de la granja aún seguían en hiestos Otras veces, sólo quedaban los restos ruinosos de uno o dos y en la mayor parte de las veces sólo había sobrevivido parte de una chimenea o alguna pared de un cobertizo devorado por el musgo La maleza lo cubría todo y entre ella podían distinguirse furtivos animales silvestres En todo el paisaje se percibía una imprecisa y opresiva sensación de inquietud un atisbo de irrealidad grotesca como si se hubiese producido un desfasaje en el registro de la penumbra o de la perspectiva Comprendí de inmediato por qué los colonos no habían querido arraigarse en aquel lugar A nadie le habría gustado pasar la noche allí El paisaje tenía una notable similitud con las pinturas de Salvador Rosa o con las ilustraciones de los cuentos de terror No obstante, aquel sitio distaba de parecerse al charmo maldito Entendí la razón de su mote apenas lo vi al fondo de un valle bastante amplio En verdad, ninguna otra denominación podría cuadrarle mejor a aquel lugar ni ningún otro lugar habría servido mejor para ilustrar tal denominación Uno sentía que quien creó la expresión lo hizo traspasar por aquel sitio En principio, tuve la impresión de que se trataba de una zona que mostraba las consecuencias de algún terrible incendio Pero luego me detuve a meditar por qué no crecía vegetación nueva en aquellos escasos cinco acres de pelada desolación que se mostraban como un deliberado y hostil desierto en medio de bosques impetuosos Se replegaba al norte, especialmente, del viejo camino aunque en un sector desbordaba hacia el lado opuesto Una extraña repugnancia me impidió inicialmente acercarme al lugar pero al fin las necesidades propias de mi trabajo me llevaron hasta él De cerca tampoco se registraba el menor atisbo de vegetación en la amplia explanada recubierta por una fina capa de polvo o ceniza grisácea que parecía desafiar todos los vientos Los árboles de las cercanías se veían marchitos y desguarnecidos Muchos troncos sin vida permanecían en pie o se pudrían en lo que podría denominarse borde del yermo Mientras caminaba apretando el paso conseguí ver a mi derecha cascotes de ladrillo y piedras seguramente de una vieja chimenea y la negra garganta de un pozo abandonado cuyos estancados vapores hacían extrañas artesanías con los rayos del sol En medio del desolado paraje incluso el tétrico bosque de más allá parecía un hogar acogedor Aquel paisaje sustentaba sobradamente los vivos temores de la gente de Arkham En los alrededores no se veían rastros de casas o de minas Daba la impresión de que aún en los viejos tiempos el lugar debió haber estado alejado de cualquier núcleo poblado Al ver que pronto anochecería sin disposición alguna a volver a pasar por aquel lugar siniestro me desvíe en un largo rodeo hacia el camino del sur para volver a la ciudad Algo me incitaba a buscar en el cielo algunas nubes ya que se había apoderado de mí una inexplicable aprehensión acerca de los infinitos e insondables espacios etéreos Apenas estuve en Arkham me dediqué a buscar a los ancianos del lugar para preguntarles acerca del yermo maldito y sobre todo por el significado de la expresión aquellos extraños días que varias veces había oído y cuyo sentido se me escapaba A pesar de mis esfuerzos no conseguí ninguna respuesta enteramente satisfactoria pero en cambio pude establecer que él o los acontecimientos que habían dado origen a la leyenda eran de fecha mucho más reciente de lo que había supuesto No estaba frente a hechos de antigua data sino a sucesos ocurridos en vida de los ancianos con quien conversaba Había ocurrido en 1880 y la consecuencia más inmediata significó la desaparición o la muerte de toda una familia Sin embargo no conseguía ir mucho más allá Por esa razón y además porque todos me recomendaban no prestar atención a las extravagantes historias del viejo Amy Pierce a la mañana siguiente tras averiguar que vivía en una muy desmejorada casucha que se levantaba justo donde el bosque comienza a ser impenetrable salí en su busca La morada del viejo era realmente una ruina de la que se desprendía ese inconfundible olor que exhalan las casas viejas Debí golpear varias veces antes de lograr que el anciano se levantara Al verlo asomarse sigilosamente comprobé que mi visita no lo alegraba especialmente No era tan enclenque como lo había supuesto pese a que la extraña expresión de su mirada y su más que desprolija indumentaria le conferían un aspecto algo agotado y lánguido Ignorando cómo devanar la conversación hacia el tema que me interesaba presenté mi visita como motivada por las razones de trabajo que me habían llevado hasta aquel lugar Dije que estábamos trazando planos y así comencé a hacerle algunas preguntas acerca de la comarca El anciano era mucho más inteligente y educado de lo que sospechaba y rápidamente se dio cuenta de mis verdaderas intenciones con igual o mayor rapidez con que lo habría hecho cualquiera de las otras personas de Arkham No era como los demás campesinos que había conocido en la zona donde se iban a hacer pantanos No deslizó la menor queja por los cientos de acres de antiquísimo bosques y de tierras agrícolas que desaparecerían bajo las aguas ni siquiera ante la muy factible posibilidad de que su propia casa quedara comprendida dentro del próximo lago Al contrario mostraba un gran alivio ante el inminente final que se planteaba para los viejos y tétricos valles donde había pasado toda su vida Mejor que estuviesen bajo las aguas era lo mejor que podía ocurrir luego de lo sucedido durante aquellos días Con estas palabras se apagó su quebrada voz echó el cuerpo hacia adelante y levanté el índice derecho en forma de admonitoria y sombría que flotaba en el ambiente Para decirlo de algún modo el lugar no inspiraba nada bueno y las noches allí no permitían sueños plácidos Tal vez sea la mezcla de todo esto lo que repele a los colonos extranjeros el anciano Ami Pierce jura no haberles confiado absolutamente nada de lo que sucedió durante aquellos extraños días Si bien hace ya mucho tiempo que su cabeza no funciona del todo bien Ami es la única persona de los alrededores que todavía se anima a hablar de aquellos días su casa se encuentra muy cerca de la campiña y de los caminos más transitados de Arkham tal vez sea esto lo que fomenta su locuacidad antiguamente había un camino que se abría a paso entre montañas y valles y llegaba directamente hasta donde se encuentra el yermo maldito pero como la gente dejó de utilizarlo se trazó una nueva ruta que dibuja un amplio rodeo hacia el sur restos del antiguo camino se conservan aún entre la maleza invasora y continuarán persistiendo incluso una vez que media hondonada sea cubierta por las aguas del nuevo pantano en ese momento se habrán cegado los sombríos bosques y el yermo maldito estará sepultado en el fondo de unas aguas azules que reflejarán el firmamento en ese momento los secretos de aquellos inquietantes días habrán empezado a ser un todo con los secretos que anidan en las profundidades a ser un todo con las recógnitas leyendas del mar inmortal a ser un todo con los enigmas aún no develados de la tierra primigenia al recorrer aquellas montañas y valles para trazar los planos del nuevo pantano me advirtieron que me encontraba en un lugar maldito lo oí en Arkham pero como como se trata de una ciudad de esas por las que suele circular todo tipo de cuentos de brujas pensé que el mal del que hablaban seguramente sería una de las tantas historias que las abuelitas contaban en voz baja a los nietos incluso la propia denominación yermo maldito me sonaba como algo teatral y no sabía cómo habría ido a formar parte del acervo folclórico de gente tan puritana más tarde al tener ante mi propia vista el tétrico dédalo de barrancos y cuencas montañosas situados hacia el oeste comprendí por qué aquella comarca había sido aureliada por el misterio desde épocas inmemoriales vi aquel paisaje a pleno día pero no pude desprenderme de la sensación de que la sombra era parte importante de aquel conjunto los árboles estaban unos juntos a otros y sus troncos eran de un grosor infrecuente en nueva inglaterra el lugar estaba impregnado por un denso silencio y el suelo en los escasos puntos donde podía verse era esponjoso debido al musco que lo cubría y a la capa de hojas que año tras año se descomponía infinitamente en los espacios no forestados naturalmente en especial a lo largo del viejo camino se veían granjas no muy grandes que aprovechaban declives adecuados de la ladera en ciertos casos todos los edificios de la granja aún seguían en hiestos otras veces sólo quedaban los restos ruinosos de uno o dos y en la mayor parte de las veces sólo había sobrevivido parte de una chimenea o alguna pared de un cobertizo devorado por el musco la maleza lo cubría todo y entre ella podían distinguirse furtivos animales silvestres en todo el paisaje se percibía una imprecisa y opresiva sensación de inquietud un atisbo de irrealidad grotesca como si se hubiese producido un desfasaje en el registro de la penumbra o de la perspectiva comprendí de inmediato por qué los colonos no habían querido arraigarse en aquel lugar a nadie le habría gustado pasar la noche allí el paisaje tenía una notable similitud con las pinturas de salvador rosa o con las ilustraciones de los cuentos de terror no obstante aquel sitio distaba de parecerse al yermo maldito entendí la razón de su mote apenas lo vi al fondo de un valle bastante amplio en verdad ninguna otra denominación podría cuadrarle mejor a aquel lugar ni ningún otro lugar habría servido mejor para ilustrar tal denominación uno sentía que quien creó la expresión lo hizo traspasar por aquel sitio en principio tuve la impresión de que se trataba de una zona que mostraba las consecuencias de algún terrible incendio pero luego me detuve a meditar porque no creía no crecía vegetación nueva en aquellos escasos cinco acres de pelada desolación que se mostraban como un deliberado y hostil desierto en medio de bosques impetuosos se replegaba al norte especialmente del viejo camino aunque en un sector desbordaba hacia el lado opuesto una extraña repugnancia me impidió inicialmente acercarme al lugar pero al fin las necesidades propias de mi trabajo me llevaron hasta él de cerca tampoco se registraba el menor atisbo de vegetación en la amplia explanada recubierta por una fina capa de polvo o ceniza grisácea que parecía desafiar todos los vientos los árboles de las cercanías se veían marchitos y guarnecidos muchos troncos sin vida permanecían en pie o se pudrían en lo que podría denominarse borde del yermo mientras caminaba apretando el paso conseguí ver a mi derecha cascotes de ladrillo y piedras seguramente de una vieja chimenea y la negra garganta de un pozo abandonado cuyos estancados vapores hacían extrañas artesanías con los rayos del sol en medio del desolado paraje incluso el tétrico bosque de más allá parecía un hogar acogedor aquel paisaje sustentaba sobradamente los vivos temores de la gente de Arkham en los alrededores no se veían rastros de casas o de minas daba la impresión de que aún en los viejos tiempos el lugar debió haber estado alejado de cualquier núcleo poblado al ver que pronto anochecería sin disposición alguna a volver a pasar por aquel lugar siniestro me desvíe en un largo rodeo hacia el camino del sur para volver a la ciudad algo me incitaba a buscar en el cielo algunas nubes ya que se había apoderado de mí una inexplicable aprehensión acerca de los infinitos e insondables espacios etéreos apenas estuve en Arkham me dediqué a buscar a los ancianos del lugar para preguntarles acerca del yermo maldito y sobre todo por el significado de la expresión aquellos extraños días que varias veces había oído y cuyo sentido se me escapaba a pesar de mis esfuerzos no conseguí ninguna respuesta enteramente satisfactoria pero en cambio pude establecer que él o los acontecimientos que habían dado origen a la leyenda eran de fecha mucho más reciente de lo que había supuesto no estaba frente a hechos de antigua data sino a sucesos ocurridos en vida de los ancianos con quien conversaba había ocurrido en 1880 y la consecuencia más inmediata significó la desaparición o la muerte de toda una familia sin embargo no conseguía ir mucho más allá por esa razón y además porque todos me recomendaban no prestar atención a las extravagantes historias del viejo Amy Pierce a la mañana a la mañana siguiente tras averiguar que vivía en una muy desmejorada casucha que se levantaba justo donde el bosque comienza a ser impenetrable salí en su busca la morada del viejo era realmente una ruina de la que se desprendía ese inconfundible olor que exhalan las casas viejas debí golpear varias veces antes de lograr que el anciano se levantara al verlo asomarse sigilosamente comprobé que mi visita no lo alegraba especialmente no era tan enclenque como lo había supuesto pese a que la extraña expresión de su mirada y su más que desprolija indumentaria le conferían un aspecto agotado y lánguido ignorando cómo devanar la conversación hacia el tema que me interesaba presenté mi visita como motivada por las razones de trabajo que me habían llevado hasta aquel lugar dije que estábamos trazando planos y así comencé a hacerle algunas preguntas acerca de la comarca el anciano era mucho más inteligente y educado de lo que sospechaba y rápidamente se dio cuenta de mis verdaderas intenciones con igual o mayor rapidez con que lo habría hecho cualquiera de las otras personas de Arkham no era como los demás campesinos que había conocido en la zona donde se iban a hacer pantanos no deslizó la menor queja por los cientos de acres de antiquísimos bosques y de tierras agrícolas que desaparecerían bajo las aguas ni siquiera ante la muy factible posibilidad de que su propia casa quedara comprendida dentro del próximo lago al contrario mostraba un gran alivio ante el inminente final que se planeaba para los viejos y tétricos valles donde había pasado toda su vida mejor que estuviesen bajo las aguas era lo mejor que podía ocurrir luego de lo sucedido durante aquellos años días con estas palabras se apagó su quebrada voz echó el cuerpo hacia adelante y levantó el índice derecho en forma admonitoria y sombría a partir de ese momento comencé a tomar contacto con la historia desgranada por la voz desapacible del anciano frecuentemente tuve que contener la frondosidad del relato y evitar que se fuera por las ramas a la vez que trataba de recomponer los aspectos científicos que el anciano recordaba muy difusa y entreveradamente a partir de lo que alguna vez había oído a unos profesores universitarios asimismo debí dar continuidad a la historia en los muchos puntos donde la lógica o la propia secuencia de los hechos se quebraba al terminar tuve conciencia de que tal vez el anciano estuviera un poco loco y de las razones por las que la gente de Arkham evitaba cuidadosamente hablar del yermo maldito cuando advertí que pronto anochecería me despedí apresuradamente y con rapidez me dirigía hacia el hotel pues de modo alguno quería que la salida de las estrellas me sorprendieran por aquellos parajes al otro día emprendí el viaje a Boston para renunciar al trabajo que me habían encomendado no era capaz de volver a tolerar aquellos tétricos bosques que se prendían a las escarpadas laderas ni el polvoriento yermo maldito con su pozo que se abría como una boca siniestra en medio de cascotes y pedazos de piedra el pantano comenzará a construirse pronto y todos esos recónditos enigmas quedarán sepultados para siempre bajo unos cuantos metros de agua pero ni así me atrevería a volver a aquellas comarcas de noche especialmente en las noches estrelladas y ni aunque me obligasen volvería a beber el agua de Arkham de acuerdo con el relato de Ami todo comenzó al caer el meteorito no había memoria de leyendas anteriores a esa fecha por lo menos hasta la época de los procesos por brujería pero incluso las de entonces no infundían el pánico que suscitaban las de la pequeña isla sobre el Miskatónic allí donde el diablo celebraba su ceremonia frente a un peculiar altar de piedra que debía haberse levantado en tiempos muy anteriores a la llegada de los indios eran épocas a las que los bosques estaban al margen de cualquier sortilegio y los crepúsculos debían ser verdaderamente hermosos cerca del mediodía de un día como tantos en el cielo apareció una nube blanca se escuchó una sucesión de estampidos y en el valle bien en el medio del bosque comenzó a alzarse una columna de humo ya al anochecer en Arkham todos conocían la noticia de que había caído una gran roca del cielo que había ido a incrustarse en el suelo junto al pozo de la granja de Nahum Gardner la granja estaba ubicada exactamente en el sitio que con el correr del tiempo daría en llamarse el yermo maldito y por entonces era una preciosa construcción blanca circundada por huertos y vergeles el propio Nahum fue a la ciudad a contar a la gente lo de la piedra y de paso llegó hasta la casa de Amy Pierce quien por ese entonces tenía unos 40 años y una memoria famosa a la mañana siguiente junto a su mujer acompañó a tres profesores de la universidad de Miskatonic interesados en observar aquel extraño visitante de los espacios siderales al llegar a la granja de los Gardner todos se sorprendieron al ver lo que el día anterior Nahum había calificado de impresionante ha encogido informaba Nahum señalando el notorio montículo de color pardo que se apoyaba sobre la tierra hendida y la vegetación chamuscada en los alrededores del vetusto brocal del pozo muy cerca de la puerta de la casa principal los especialistas de la universidad observaron lacónicamente que las piedras no encogen lo evidente era que la piedra seguía despidiendo calor y el propio Nahum agregó que había brillado pálidamente durante toda la noche los profesores la golpearon con esos martillos que tienen los geólogos y comprobaron que era extraordinariamente blanda para decirlo mejor estaba formada por una sustancia tan blanda que parecía una suerte de plástico por lo que más que cortar una muestra para llevar a sus laboratorios en realidad la arrancaron la depositaron en un balde viejo que tomaron de la cocina de los Gardner ya que pese a que era pequeño el trozo no terminaba de enfriarse de vuelta pararon en la casa de Ami para tomar aliento antes de reemprender la marcha y escucharon la observación de la señora Pierce de que el fragmento se achicaba cada vez más y que calentaba muchísimo el fondo del balde los profesores replicaron que en efecto el trozo lucía pequeño pero que tal vez todo se reducía a una falsa apreciación de la cantidad que habían tomado transcurría junio de 1882 al día siguiente de tomar la muestra los profesores volvieron muy excitados a casa de Nahum otra vez se detuvieron en lo de Ami y le contaron sus extrañas experiencias con la muestra del día anterior que finalmente terminó por desintegrarse al ser introducida en una probeta de vidrio lo curioso es que la misma suerte corrió la probeta desde el punto de vista de su composición para los científicos la piedra mostraba una significativa afinidad con el silicio pero lo verdaderamente insólito había sido el comportamiento general de la muestra en el laboratorio no experimentó reacción alguna al ser calentada con carbón vegetal y tampoco había evidenciado la presencia de gases reaccionó negativamente al bórax demostró volatilidad cero ante cualquier temperatura incluyendo la que producía el soplete oxídrico al Schunker resultaba de gran variabilidad y en la oscuridad se mostraba poseedora de una indudable luminosidad pero tal vez lo que más llamó la atención entre los geólogos fue la obstinada negativa de la piedra a enfriarse puesta al espectroscopio proyectó unas franjas luminosas con colores que no se parecían en absoluto a los del espectro normal esta circunstancia desató una catarata de discusiones acerca de nuevos elementos de desconocidas propiedades ópticas y todas esas cosas a las que recurren los hombres de ciencia cuando se encuentran frente a algo que les resulta desconocido la piedra continuaba sin enfriarse por más que había sido analizada en un crisol con todos los reactivos conocidos ni el agua ni el ácido clorhídrico pudieron produjeron efecto alguno el ácido nítrico y hasta la mismísima agua regia fueron recibidos con silbidos y chisporroteos por la invulnerable sustancia el viejo ami era incapaz de recordar los nombres de los productos con que trabajaban los científicos pero a medida que se los iba nombrando sus recuerdos retornaban casi sin vacilar así habían recurrido al amoníaco y a la soda cáustica al alcohol y al éter al sulfuro de carbono y a una gran cantidad de otros solventes el peso de la piedra disminuía constantemente y el trozo parecía hasta enfriarse con cautela pero lo que no se advertía era cambio alguno en los solventes señal de que eran incapaces de atacar la sustancia sin embargo era evidente que se trataba de un metal tenía propiedades magnéticas y la inmersión en ácidos parecía dejar tenues rastros como las figuras de Whitman-Staten que se hallan en el hierro meteórico al perder temperatura el trozo las pruebas comenzaron a realizarse en recipientes de vidrio y cierta vez dejaron en una probeta restos del material original al otro día tanto la probeta como la sustancia sedimentada se habían esfumado sin dejar el menor rastro sobre el estante de madera que lo sostenía tan solo había quedado una pequeña circunferencia chamuscada eso fue lo que le comentaron los profesores a Ami mientras tomaban un respiro para continuar hasta la casa de los Gardner el viejo volvió a acompañarlos ahora sin su mujer esta vez era imposible dudar del encogimiento que había sufrido el mensajero de las estrellas y los profesores no tuvieron más remedio que admitirlo alrededor de la decreciente masa parda se había abierto un agujero excepto en donde el piso estaba hundido pero si bien el día anterior ese orificio mediría unos siete pies de diámetro en ese momento no superaba los cinco el meteorito seguía caliente pero no tanto como para que los geólogos no pudieran estudiar escrupulosamente su superficie de la que extrajeron un fragmento grande con un martillo y un formón tuvieron cuidado de avanzar hacia el interior de la masa con los instrumentos y al extraer el trozo pudieron advertir que el núcleo no era del todo compacto había encontrado lo que parecía ser la cáscara de un gran glóbulo coloreado que se encontraba incrustado en el meteorito el color que se parecía enormemente al de algunas bandas logradas en el laboratorio sobre el espectro de la sustancia era imposible de describir e incluso el mismo uso de la palabra color es un procedimiento analógico la superficie era lustrosa y al golpe se revelaba hueca y frágil alguno de los geólogos le aplicó un golpe seco y fuerte que tras un instantáneo y tenue chasquido la hizo estallar no apareció sustancia alguna solo se vio un vacío esférico de unas 3 pulgadas de diámetro los geólogos opinaron que lo más probable era que en su interior existieran otros glóbulos seguramente perceptibles cuando se consumiera la sustancia madre proliferaron las conjeturas entre los hombres de ciencia pero luego de verificar que no aparecían nuevos glóbulos decidieron marcharse con la muestra recogida la que en el laboratorio tuvo un comportamiento tan extraño como el anterior además de ser casi plástica la muestra despedía calor una leve luminosidad era magnética se enfriaba ligeramente al ser sumergida en ácidos poderosos mostraba un espectro completamente desconocido se disipaba en el aire y atacaba los compuestos de silicio y eso era todo agotada toda la batería de pruebas los científicos no tuvieron otro remedio que reconocer su incapacidad para identificarla se trataba de algo que no pertenecía a la tierra sino al espacio exterior y en consecuencia sus propiedades y las leyes que la regían debían ser debían de provenir de ese espacio interestelar durante la noche se desató una violenta tormenta eléctrica al día siguiente cuando los científicos llegaron a casa de los Gartner se sintieron muy desilusionados con su con su magnetismo la piedra había atraído con especial apetito los rayos según refirió Nahum quien en poco más de una hora vio cómo caían seis rayos en la zanja que se había excavado delante de la casa cuando la tranquilidad volvió a reinar en la atmósfera sólo podían verse restos del agujero a la vera del viejo pozo ahora semicubierto por la tierra que se había desmoronado se hicieron excavaciones infructuosas pues los profesores debieron reconocer finalmente que el meteorito había desaparecido por completo muy grande fue la decepción pero no quedaba otro camino que volver al laboratorio para analizar nuevamente el agonizante fragmento que había quedado guardado dentro de una caja de plomo se conservó por espacio de una semana pero el intenso trabajo a que fue sometido no se concretó en ninguna conclusión de interés como al anterior el fragmento desapareció sin dejar rastros y con el transcurso del tiempo incluso los propios profesores llegaron a poner en duda que realmente hubiesen visto aquel enigmático vestigio de los inescrutables espacios cósmicos obviamente los diarios los diarios de Arkham pusieron gran énfasis en el meteorito resultaron los trabajos llevados a cabo por los científicos de la universidad y por supuesto incluyeron llamativas entrevistas a Nahum y a su familia hasta de Boston uno de los diarios envió un reportero Nahum pasó a ser la mayor celebridad de la zona se trataba de un hombre delgado y amable por entonces aparentaba unos 50 años vivía en compañía de su mujer y tres hijos y su granja era una de las más lindas de la comarca Ami y Nahum eran vecinos y se visitaban asiduamente relación que se extendía a sus cónyuges Ami apreciaba mucho a Nahum este se sentía claramente orgulloso de la notoriedad que había conseguido y naturalmente en las semanas siguientes al fenómeno la conversación no se apartaba del meteorito durante aquel año los meses de julio y agosto fueron muy calurosos especial esfuerzo le demandó a Nahum la recolección del heno que tenía en Chapman's Brook y las huellas del mismo quedaron impresas en hondos surcos que sobre el piso de los sombríos senderos dibujó su desvencijada carretera carreta sintió que se cansaba más que antes y reflexionó sobre el paso de los años a continuación llegó el tiempo de la recolección de la fruta peras y manzanas maduraban bien y Nahum no tuvo más remedio que reconocer que nunca los árboles habían estado tan cargados de fruta las manzanas y las peras tenían un tamaño inusualmente grande y un brillo espléndido tanta era la abundancia de la inminente cosecha que tuvo que encargar barriles adicionales para almacenarla sin embargo la maduración final trajo una asiaga decepción puesto que de todo aquel espectacular panorama que se ofrecía a los ojos ni una sola fruta podía comerse ya que tras el acostumbrado perfume característico de peras y manzanas se había deslizado un inusitado sabor amargo que producía una persistente sensación de náusea lo mismo ocurría con melones y tomates en medio de una profunda desazón naún descubrió que no podría aprovechar absolutamente nada de lo que había cosechado en aquella parte del terreno tratando de encontrar una explicación al misterio no tuvo que ir muy lejos para culpar al meteorito de aquel desaguisado que evidentemente había emponzoñado el suelo dio gracias a dios de que la parte sustancial de la cosecha estuviese en las tierras por encima de la carretera pronto se desató un invierno particularmente cruento en las pocas veces que pudo verlo Ami notó que Nahum era un hombre preocupado expresión que también se había contagiado a los demás integrantes de su familia todos ellos habían dejado de acudir a la iglesia y casi no se les veía en los distintos acontecimientos sociales que otrora frecuentaban asiduamente los vecinos ignoraban los motivos de aquella súbita reticencia de los Gardner quienes solían arguir vagos motivos de salud y desasosiego espiritual en cierta ocasión el propio Nahum fue más explícito que cualquier otro de los suyos y manifestó que estaba preocupado por ciertas huellas que había descubierto en la nieve se trataba de las pisadas que usualmente dejan las ardillas rojas los conejos blancos y los zorros pero esta vez el desconcertado granjero encontraba en ellas algo que no iba bien con respecto a la especie o a la disposición no sabía explicarlo bien pero daba la impresión de que las huellas no respondían ni a la anatomía ni a los hábitos de ardillas conejos o zorros Ami escuchó a su vecino sin mayor interés hasta cierta noche que pasó en el trineo frente a la casa de Nahum en el recodo de Clark's Corners la luna brillaba en el cielo y su luz iluminó un conejo que se atravesó en el camino los saltos del animal eran mucho más grandes de lo que él conocía tanto fue así que el propio caballo asustado estuvo a punto de desbocarse y exigió una mayor firmeza en las riendas desde ese momento Ami comenzó a prestar más atención a lo que contaban a Nahum y a la circunstancia de que los perros en la granja de los Gardner al amanecer parecían inquietos y acobardados un día de febrero los hijos de McGregor un vecino de Middle Hill organizaron una cacería de marmotas no muy lejos de la granja de Gardner consiguieron un ejemplar de características verdaderamente extrañas el cuerpo había alterado bruscamente sus proporciones y en su cara aparecía una expresión que nunca nadie habría atribuido a un animal de esa especie muy asustados los cazadores se desprendieron rápidamente de aquella pieza por lo que los vecinos conocieron el episodio a través de sus seguramente exagerados relatos mientras tanto era algo habitual que los caballos que trataban que transitaban por las inmediaciones de la granja de Nahum experimentasen súbitos e inexplicables respingos circunstancia que también contribuyó a que comenzase a circular todo un cúmulo de leyendas fantásticas se decía que la nieve en torno a lo de los Gardner se fundía más rápidamente y Stephen Rice afirmó en la tienda de Potter en Clark's Corners que al pasar por delante de la granja de los Gardner había visto brotar en medio del cieno unas coles de olor francamente fétido nunca antes había visto coles tan grandes y de aquellos extraños colores que era totalmente incapaz de describir las plantas tenían formas monstruosas y el olor había espantado a su caballo por la tarde un conjunto de vecinos se encaminó hasta el lugar y efectivamente volvió confirmando la versión de Rice y asegurando que semejantes plantas no deberían crecer en un mundo como Dios manda volvió a hablarse del tema de la fruta y rápidamente fue Vox Populi que las tierras de Nahum estaban irremediablemente emponzoñadas todos estaban de acuerdo en que el meteorito era el gran culpable al rememorar lo extraña que les había parecido a los profesores la piedra no vacilaron en volver a ellos para consultar los nuevos fenómenos que iban descubriendo así los científicos volvieron a visitar Nahum pero como estaba debidamente prevenidos acerca de las leyendas que circulaban por el lugar fueron renuentes a avanzar demasiado en el camino de las conclusiones las plantas de col eran ciertamente extrañas pero debía tenerse en cuenta que estos vegetales generalmente adquieren formas y colores inesperados tal vez alguno de los elementos constituyentes de la piedra se había filtrado al suelo si así fuese los efectos pronto desaparecerían en lo referente a las huellas y el comportamiento de los caballos todo ello no pasaba más que del natural clima que había suscitado en un lugar como aquel la tan extraordinaria irrupción de un fenómeno efectivamente singular nada tenía que hacer ni decir la ciencia frente a las habladurías de campesinos supersticiosos propensos a creer y a ver cualquier cosa por lo tanto en aquellos días los científicos decidieron tomar una prudente distancia del caso un año y medio después uno de ellos recibió para analizar en relación con un caso policial dos frascos conteniendo polvo los resultados le hicieron recordar el extraño color de aquellas coles las anómalas franjas luminosas que aparecían en el espectroscopio al estudiar el fragmento de meteorito y el quebradizo glóbulo incrustado en la piedra espacial como antes las muestras de polvo mostraron esas características solo al comienzo luego las perdieron definitivamente en los árboles de las cercanías de la granja de Nahum las hojas empezaron a brotar con precocidad y durante la noche el viento balanceaba amenazadoramente las ramas uno de los hijos de Nahum Tadeus chico de unos 15 años aseguraba que las ramas se movían aunque no hubiera viento pero ni las mentes más fantasiosas dieron crédito a semejante dislate no obstante era innegable que algo raro flotaba en el ambiente todos los Gardner desarrollaron la costumbre de escuchar a escondidas incluso cuando no esperaban oír nada en especial era un hábito que correspondía a esos instantes en que la conciencia parece ausentarse por cierto que esos momentos fueron en aumento a medida que transcurrían las semanas hasta el punto en que fue asunto de dominio público la conjetura de que a los Gardner les pasaba algo raro las primeras saxifragas que brotaron también revelaron un color extraño no el mismo de las fétidas coles sino de un matiz desconocido e indescriptible para cualquiera que las viese Nahum se tomó el trabajo de cortar algunas y llevárselas al director de la Gassette de Arkham el periodista se limitó a escribir una chanza en la que se burlaba verdaderamente de las supersticiones de los campesinos tarde comprendió Nahum que también había cometido un error al contarle a tan estúpido caballero el peculiar comportamiento de las enormes mariposas de la muerte ante las saxifragas al llegar la primavera en abril una especie de frenesí se apoderó de los aldeanos se negaron a transitar por el camino que pasaba por delante de la casa de Nahum y poco después lo abandonaron completamente argüían que se debía a la extraña vegetación que crecía por allí los árboles frutales florecían con extraños colores y entre las piedras del suelo del corral crecían unas plantas tan extrañas que hubiese sido necesaria la presencia de un botánico para catalogarlas exceptuando el verde del follaje no se distinguía otro color normal en todo lo que alcanzaba la vista por todas partes refugían colores nerviosos y centelliantes con matices malsanos y primarios sin parangón alguno con los conocidos en la tierra las disentras ascendían provocativas como una tétrica amenaza y las sanguinarias revelaban lujuriosas en toda su perversidad cromática para Ami y los Gartner todos aquellos colores resultaban de alguna manera conocidos obedecían al patrón de los que habían visto en el quebradizo glóbulo que estaba en las entrañas del famoso meteorito Nahum volvió a sembrar la parcela que tenía en la ladera pero se cuidó muy bien de tocar las tierras que rodeaban la casa sabía que sería inútil y decidió aguardar a que las plantas silvestres que crecerían en el verano acabaran por consumir el veneno del suelo había logrado un cierto equilibrio espiritual para enfrentar cualquier nuevo mal que se abatiera sobre él y los suyos porque estaba hecho a la idea de que a su alrededor había algo al acecho la circunstancia de que los vecinos rebulleran su casa lo había afectado pero mucho más disgusto le había producido a su mujer sus hijos también recibían parte de la exclusión pues en la escuela invariablemente le llegaban ciertos rumores acerca de la familia Tadeus chico de una gran sensibilidad resultaba el más afectado la posible de que la familia se le ha el primero la familia y se le ha